De una decena de políticos, empresarios, notarios y exfuncionarios que combaten en juzgados el bloqueo de cuentas bancarias por su presunta complicidad con la banda de la Riviera Maya, únicamente tres han podido librar provisionalmente el aseguramiento ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde hace casi cinco meses que la llamada Operación Caribe implicó a 79 personas físicas y morales con la Organización de Romanos, suman 10 vinculados que recurrieron a un pretendido amparo en Quintana Roo. Quienes lograron descongelar cuentas fueron el exdirector del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal, Evadio Garibay Osorio, el exjefe de la Policía de Cancún, José Luis Jonathan Young y el notario 27 de Quintana Roo, Naín Gabriel Díaz Medina. A los que se les ha negado son el aprendido socio de Florian Tudor, Cosmin Adrián Nicolae, el diputado local por el Partido Verde José de la Peña, y su padre, el notario Benjamín de la Peña. Igualmente al exdirector jurídico del Gobierno Estatal en la Zona Norte, en la gestión de Roberto Borges, Iván Eliud Garibay Pulido, al exagente del Ministerio Público Jonathan Medina Nava, al empresario José Alberto Gómez y a Clementino Nicolás Paz González.